Con el gusto de siempre quiero invitarte a que vengas a los conciertos de esta semana de nuestra orquesta sinfónica que se llevarán a cabo el próximo jueves 9 a las 17 horas y el sábado 11 a las 13. Ya te estamos esperando. ¿Por qué? Porque una de las obras que vamos a tocar que pertenece al maestro Robert Schumann fue justamente inspirada en la arquitectura gótica de la Catedral de Colonia Alemania que en aquellos días era el edificio más alto del mundo con 157 metros de altura, 144 metros de longitud, 45 de ancho y estos mismos 45 se conservaban hasta el altar mayor. Pero no solo esto maravilló al maestro Schumann sino también ver esta postura en los arcos apuntados o bien el arco ojival así de estas dos maneras se le conoce, que emulaba desde la Edad Media la actitud de oración ya que se consideraba la morada de Dios era el cielo, el cielo que contemplamos todos los días. Por si fuera poco, él encontró muchísimas columnas en la catedral. ¿Por qué? Porque el arte gótico decía que debería de haber más columnas para hacer la estructura más ligera y que de esta manera las columnas compartieran la compresión y flexión de las estructuras a la cimentación. Todo esto maravilló al maestro y aún más iba a ser su nuevo trabajo el estar allí en Colonia. Cuando llegó y vio esa magnificente catedral al lado del río Rin, quedó enamorado y entonces se puso a trabajar desde el 2 de noviembre hasta el 9 de diciembre sin hacer nada hasta concluir la Sinfonía Número 3 que se ejecutará en los próximos conciertos. Te esperamos. ¡Gracias!